Bueno amigos, cuando hablamos de las fotos que las personas se toman con los selfies Siempre hay que checar alrededor de donde uno está Especialmente cuando hay espejo hacia atrás Bueno, se acuerdan que yo hablé sobre una foto de que supuestamente La chica estaba mirándose con su novio Y al momento del reflejo del espejo Se veía que la cara la estaba mirando a ella Pero chequen esta también amigos Esta es otra de las fotos que encontré por ahí De que estamos hablando de reflejos Como todo mundo habla reflejos de cualquier vidrio, de cualquier espejo Pero la verdad es escalofriante Y aunque no se sabe si es verdad o es mentira Chequen esta foto amigos, como ven ustedes aquí Aquí está, pasa lo mismo amigos Como ven esa foto en la parte de atrás Esa persona que está mirando la cámara También la persona de atrás está mirando a la cámara ¿Será Photoshop? ¿Será que es mentira? ¿O será que realmente existe algo paranormal? ¿O será que realmente alguien está mandando un mensaje para ella? Para todos ustedes Hasta escalofrío y humedad Hablando también de todo eso No es porque estoy interesado en todo lo que es paranormal De todos modos nos vemos pronto Hasta el próximo video ¿Qué es lo que piensas? Suscríbete para un nuevo video See you soon guys ¡Suscríbete para un nuevo video! ¡Suscríbete para un nuevo video! ¡Suscríbete para un nuevo video!